y las chicas dicen Dios me libró de él y a pesar de todo eso no voy a llorar porque soy hijo porque soy hijo del león de la tribu de muda los leones no lloran los leones ¡RUGEN! ¡Dios me lo bendiga Guayaquil y Ecuador! y esto dice así los amo muchas gracias muchachos muchas gracias recuerde que eso nos mata ¡Dá, míno! ¡Dá, míno! ¡Me decidió! ¡Acerca mi periós, yo que me cuesta! ¡Así es la verdad! ¡Se ha desabrado acuérdense! ¡Eso es el guinador! ¡Se ha desabrado acuérdense! ¡Y por la razón que con la persecución de los individuos que desconocen mi visión! ¡No saben cuál es el peso de mi visión! ¡Que no les vendo que yo no tengo más suministro! ¡He recibido golpes del lado opositor! ¡Y de lo que se supone que estén a mi favor! ¡Soy el defensor que acusa a mi agresor! ¡El reticador que acusa a mi postor! ¡Eso es el guinador! ¡Es el guinador! ¡Unaанный salvechamiento! ¡Se ha desabrado acuérdense!